Ay, lo golpea Mira como mira, como dice, déjame averiguar, no voy a decir que sean lo malo que me dio mi mamá y él Isabel, Isabel, mira y averigua primero Mira eso, tú Pero es que se satúran, así no me atrevo a ver, solo le pongo que haga la mueca, perdón Sí, sí, sí Con las dos manitas, como tú lo agarras con las dos manitos Sí, es aborobado, es aborobado, por eso es que no lo pones con las dos manitas